En logística es importante saber que igual si tú tienes un centro de distribución, un almacén, un Dory Free, una situación de sedi en donde igual hay una alta rotación y se lo pongo particularmente porque en licores la rotación es muy alta. Entonces, concreto, 120 no es el problema. El problema que yo veo es que tenemos un 45% de exceso en la capacidad del almacén y entonces todos empiezan a hacer sumas y restas en su cabeza. ¿Por qué el 45%? Sí, yo estoy diciendo que 120. Porque el porcentaje de ocupación óptimo para un sedi, para un almacén o para una bodega en un Dory Free o almacenamiento en puerto debe ser del 85%. ¿De dónde sale esa cifra? Esa cifra sale de los movimientos que tiene que hacer el operario, el montacargas o la operación para poder manipular su mercancía de manera correcta. Ahora, paso a explicarles. Al tener un sedi con el 120, la suma entre 85, perdón, un 35% de exceso es lo que tiene ese sedi. Entonces, ese 35% de más me está restando capacidad operativa y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué me resta capacidad operativa si a mí lo que me interesa es tener el sedi lleno? De ninguna manera. La función de un sedi no es el llenado. La función de un sedi no es el almacenamiento. Y retomo las diferencias entre sedi y almacén. El sedi es un lugar de tratamiento de pedidos y de servicios asociados a la carga, maquilas, atención de la demanda, etc. Entonces, el sedi va a estar todo el tiempo en función de qué pide mi cliente. Pero si yo tengo la bodega llena al 120, ¿cómo meto un montacargas a bajar o a posicionar mercancía? ¿Cómo meto en un almacén a bajar y a posicionar mercancía? La diferencia entre el sedi y el almacén es que el almacén no tiene un pedido asociado, mientras el sedi tiene varios miles o cientos de pedidos asociados a la planeación de la demanda de una empresa X a la cual nosotros prestamos el servicio. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema particular no está en el almacén, porque el almacén, acuérdense que yo les dije en unos días atrás que el almacén me sirve a mí para estratégicamente desfogar el sobrestock de una operación. Pero el sedi no puede actuar de esa manera. El sedi tiene que actuar con planeación y debe planear con espacios. Entonces, yo les decía, un sedi para que esté, digamos, holgado en tiempos, movimientos y equipos, debe estar lleno al 85% de su capacidad real productiva. Entonces, si tenemos mil metros cuadrados, solamente debemos utilizar 850 metros cuadrados de almacenamiento. El resto deben ser áreas de almacenamiento, no, de gestión de pedidos para poder atender la demanda. De otra manera, muchachos, no lo van a lograr. ¿Sí? Eso es importante. El objetivo funcional del sedi es la gestión de la demanda por unidad de tiempo. O sea, digamos que la unidad de demanda por unidad de tiempo se traduce en un tema de estrategia comercial. ¿Sí? Cuando yo atiendo, la unidad de tiempo es, ¿cómo está definida por la parte comercial? Ah, yo tengo un ANS o un acuerdo de nivel de servicio que me dice que todos los pedidos que me monten a mí antes de las 3 de la tarde, yo los despacho dentro del mismo día. Y adicionalmente, ustedes deben ser muy críticos de ver en qué momento le montaron el pedido que puedan atender el proceso de distribución, ya sea en AM o en PM, dependiendo de la capacidad de dispersión o de alistamiento de pedidos. ¿De acuerdo? Otro objetivo funcional del sedi es la exactitud, la confiabilidad en la preparación de las órdenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que igual eso traduce en algo que es importante y es que el inventario debe ser exacto en las cantidades que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inversión de dinero que tenemos. Nosotros adquirimos un inventario que hace parte de la cuenta de activos de la compañía, pero que también hace, o sea, la contrapartida es el pasivo. Yo compro un inventario para poder sostener mi actividad comercial y poder percibir un ingreso de manera posterior con un margen de utilidad mayor al precio con el que yo lo compré. ¿Sí? Pero es un pasivo también a su vez. ¿Por qué? Porque la contrapartida me dice que yo compré esto, pero esto lo compré a crédito. ¿Sí? O una parte la pude comprar a crédito para apalancar la actividad comercial de la compañía. Y aquí ya tengo una partida y una contrapartida, activo y pasivo. Y eso se traduce en plata. Consideraciones para garantizar la productividad. ¿Por qué? Yo básicamente se los coloco los primeros cinco son objetivos funcionales, pero el último que es la productividad yo lo establezco como un objetivo primordial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la consideración para garantizar la productividad al ser un objetivo primordial? El diagnóstico de las operaciones a desarrollar es importante para yo poder determinar si el centro de distribución, el recurso que yo tengo es el óptimo para manejar esa operación. Y les explico. No es lo mismo trabajar en la industria de telecomunicaciones que trabajar en la industria de lubricantes. ¿Sí? Les voy a decir, en la industria de telecomunicaciones hay mucha exactitud de los requerimientos técnicos y electrónicos con los cuales debe salir la configuración de un equipo. Y una vez hecho eso, funcionalmente se prueban, se hacen pruebas de diagnóstico a través de PDAs y prueban y el equipo funciona. En el tema de lubricantes, bueno, asumo yo que dentro de los tambores en los que vienen envasados, pues el producto viene bien. Resulta que en la industria de lubricantes no prima la calidad del producto como tal, sino la parte estética. Si un tambor viene abollado, es un producto no conforme. Y ahí empieza uno a rascarse la cabeza. ¿Por qué? ¡Wow! Me van a cobrar eso. Me van a cobrar el reenvase de eso por no garantizar la calidad del producto. Entonces uno pasa a la siguiente consideración y es analizar las complejidades de tipo operativo que ustedes van a tener. Y les pongo el ejemplo. En telecomunicaciones, las complejidades operativas pueden estar determinadas por las calidades de las señales, por los diagnósticos a través de nodos de comunicación, que es donde llega la señal de la televisión, del internet y de otras muchas cosas. Y si ese nodo no funciona, pues yo no puedo hacer diagnóstico. Entonces tengo que ver cuál va a ser mi plan B para poder llegar a hacer un análisis de esa capacidad operativa. Ahora, en el tema de los combustibles, yo tengo que mirar que igual, qué tipo de herramientas tengo que utilizar para el almacenamiento y cómo mantengo cosméticamente la integridad de ese producto. Por eso se desarrollan planes de trabajo, que es donde ahí ven ustedes, digamos, los que hemos estado en el mundo de la ingeniería, sabemos que la W es el símbolo de trabajo. Entonces un plan de trabajo perfectamente definido para establecer, uno, qué es lo que menos me cuesta, las acciones preventivas. ¿Cómo yo hago para poder garantizar que cumplo un servicio correcto sin que eso me conlleve a multa? Y dos, el tema de las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque las acciones correctivas son derivadas de una acción o omisión que yo cometí por no tener un plan de trabajo definido. ¿De acuerdo? Pronósticos operativos para determinar las capacidades. Esto es supremamente importante, señores y señoritas. ¿Por qué? Porque determinar ese pronóstico es la capacidad o la rata de ingreso del volumen de unidades que van a ingresar a mi CEDI para poder determinar si yo puedo almacenar lo que me está pidiendo el cliente. Y ojo, porque yo les he hablado de estacionalidades y de picos de inventario que pueden afectar la capacidad del CEDI. Un CEDI al más del 85% es un CEDI que va a tener serios problemas para brindar la gestión de los pedidos, el tratamiento de las maquilas, los servicios asociados a la carga. Entonces es importante, el pronóstico es, dígame cuántas unidades van a ingresar al mes para yo calcular. Si ya yo tengo un proceso de cubicaje, yo digo que en una caja vienen 10, voy a cubicar. Entonces yo voy a tener que en una estiva voy a tener 370 estivas y ahí yo sé que sí le puedo preguntar a mi cliente. ¿El producto viene en arrume negro o estivado? Si viene en arrume negro, señores, están en problemas porque igual hay que saber cuál es la capacidad de un estivo para ese arrume negro y poder tener una unidad de medida estándar. El arrume negro no es una unidad de medida. Es la posibilidad del aprovechamiento del cubicaje en un vehículo o bodega, pero no es una unidad de medida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al determinar cuál es la capacidad operativa de ingreso, yo la voy a calcular. Ahora bien, la experiencia productiva se va a limitar dependiendo de la complejidad de los procesos. Si hay un proceso complejo, no es un proceso que ustedes digan no se puede hacer. Es un proceso que van a tener que documentar y van a tener que descubrir la metodología de gestión de ese proceso para alcanzar el resultado. Dentro del flujo, una vez analizado la complejidad y la manera como se tiene que desarrollar el proceso, ustedes como encargados de los centros de distribución deben tener la capacidad de llevar un proceso complejo a un proceso sencillo. Tal y como se ve en la imagen. Y dentro de los procesos logísticos, ¿qué van a lograr? La transparencia. En logística, un tema de una mentira, en logística, es un problema mayor. ¿Por qué? Porque igual, las mentiras en los temas logísticos por incumplimiento, daño, omisión o cualquiera de esas palabras que ustedes se puedan encontrar en términos de problemas, si el cliente se entera, ustedes van a perder credibilidad. Entonces, en el flujo logístico de las complejidades operativas, se lleva desde mi punto de vista, ¿sí? Desde mi humilde punto de vista como logístico, esa es la manera como se deben gestionar cada una de esas complejidades logísticas. El factor de riesgo operativo, ¿sí? ¿En qué está dado? Cuando ustedes tienen una mayor diversidad de materiales en el CEDIC, es uno. Los cierres de mes, es el segundo. Entonces, explico el primero. Una mayor diversidad de materiales, quiere decir una cantidad de CKUs, de productos que ustedes van a tener que controlar de manera mucho más efectiva a través de los cíclicos. Sí, entonces, uy, tengo 10 de estos, 20 de estos, con 1500 CKUs en la industria de alimentos, en la industria cosmética, en la industria de la ropa, se vuelve de difícil manejo. No imposible, de difícil manejo. Los cierres de mes, ¿por qué es un riesgo de tipo operativo? Porque es que en el cierre de mes, el comercial se le ocurre, uy, necesito un pedido último momento y son mil unidades. Uf, pero es que yo mil unidades las saco en un día, no las necesito dentro de dos horas. Entonces, yo les aconsejo, el afán de los demás no es mi afán. Y eso se lo tienen que dejar claramente establecido en los acuerdos de niveles de servicio internos de su compañía. ¿De acuerdo? Por premuras ajenas al CEDI, ustedes tienen una capacidad definida en anteriores diapositivas de, igual yo tengo capacidad para recibir, tengo capacidad para despachar de tantas palettes o de tantas unidades. Ustedes definen cuál es la capacidad real de eso y en esto podríamos entrar a hablar de la medición de la capacidad operativa o la medición de tiempos y movimientos que es, digamos, tema de otro módulo para el manejo de la productividad. Y el piquing alto o piquing intensivo. Los centros de distribución se caracterizan por un piquing alto y eso requiere una mayor cantidad de mano de obra. Por eso hablo de piquing alto. La unitarización, ¿qué es eso? El piquing por referencias, es decir, en la industria de los licores ocurre que igual, los señores deben conocer muy bien esto en términos de imagen. La botella Chivarigal, el McAllen, etc. Cuando están en un centro de distribución que maneja licores, no es que igual yo les envíe a una tienda, le envío la estiva completa de Chivarigal. No, la tienda abre un forecast de pedido y le dice, yo necesito 50 botellas de Chivarigal porque yo vendo a razón entre 48 o 50 unidades mensuales de botellas de whisky Chivarigal. Entonces yo necesito, a mí me toca ir a una posición que contiene alrededor de 700 botellas y sacar 50. Hago un piquing o lo que comúnmente voy y hago mercado en una posición de estiva. Y eso conlleva otro proceso adicional que es el tema de la consolidación del pedido. Pero adicionalmente hay un proceso de manipulación de mercancía. Que si a usted se le cayó esa botella, ahí tiene que pagar 40 o 45 dólares porque se le dañó. Que si usted no consolió más, un faltante o un sobrante de 45 dólares que usted no sabe qué pasó con esa botella hasta que no la haga atrasa. Entonces esto deriva en cosas importantes, en tres aspectos fundamentales. Planeación, costos de mano de obra y los niveles de servicio. Y eso les va a afectar a ustedes de manera directa en todo el tema de la complejidad operativa que pueda contener un CEDIS. La gestión de los CEDIS rumbo a la productividad. Entonces digamos que dentro de los CEDIS yo tengo un ciclo logístico. Esto es una operación real dentro del centro de distribución. En donde aquí tenemos un apilador manual con el cual están realizando un proceso de piquing. Acá tenemos operación de fill rate o la liberación de capital de trabajo. El fill rate es ese ingreso que yo tengo a nivel de inventarios que me sirve para garantizar mi actividad comercial. Y cuando yo les hablo de liberación del capital de trabajo, eso es un término financiero. Estoy hablando que a través de la venta de ese inventario yo puedo generar un ingreso para la compañía. ¿Cómo logro ese ingreso yo? A través de la capacitación de los recursos. A través de la generación y rotación del inventario. Realizando checklist. ¿De qué estoy sacando yo? ¿Qué es lo que me está rotando? De manera permanente. Tenemos procesos asociados a temas tecnológicos. Tenemos herramientas de tipo tecnológico. Tenemos actualizaciones permanentes de la información. Tenemos el engranaje de todos los aspectos productivos de la operación para la consecución de un objetivo. Tenemos los tiempos de la venta. Tenemos temas asociados a las optimizaciones. Tenemos temas asociados a los procesos de almacenamiento, manipulación de carga. Para llevarlos finalmente a un proceso de medición o de KPIs. Entonces, para mí, en términos gráficos, que este es mi día a día, yo todo esto, todos los recursos, la inversión que yo hago en inventario, los procedimientos asociados, las tecnologías, la actualización de información, el engranaje, la venta, los procesos tecnológicos asociados, las capacitaciones, la manipulación de producto, me llevan necesariamente al análisis de los KPIs. ¡Gracias!